Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video y antes de que comience el mismo permíteme invitarte a que sirva suscríbete a mi canal, te suscribas en este momento y activa la campanita para que youtube te avise cuando yo subo un video Una vez dicho esto, comenzamos Es que bueno, tengo que checar el audio del micrófono porque no se porque pero a veces se desconfigura y eso no está chido porque ya cuando me doy cuenta pues el audio se escucha super mega saturado y está horrible eso Así que pues nada, el día de hoy vamos a reaccionar a otra batalla que me recomendaron en los comentarios En esta ocasión un torneo de película nuevamente pero ahora el capítulo número 12 Ambar vs Teorema Ya vimos a Teorema vs Luke MC y vamos a ver ahora como este se enfrenta Teorema a su expareja después de todo lo sucedido en esta historia ¿no? Que tuvieron este par y bueno después de eso desencadenó el bajón de Teorema de muchas compas y por ende el bajón de nivel Vamos a ver como le afectó también la caída o más bien el hecho de haber ganado de manera polémica contra Luke MC y haberse puesto en contra al público Así que pues vamos a ver como lo hacen y link en la descripción porque el día no pertenece, no me pertenece y vamos a darle De nuevo ahí están las tomas No es el que no se escuchar ¿vale? Vale, no sé, a la gente no le interesa no alcanza a escuchar algo ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver si dice algo No sé, me sentí impotente Impotente frente a algo que no Sentí que tampoco supe abarcar la situación Vale, ahí no sé Sentí hasta ganas de No sé Si me estuviese no No sé Sentí ganar a mi lugar en verdad En ganas de No sé Volver a retirarme Eso Vale Ahí no sé de qué se está refiriendo Si la batalla pasada Felicidad La gana Ay, como bien y mal Por cierto Antes de esto Ámbar creo que se enfrentó al menor Y bueno Si está en este capítulo 12 Enfrentando a ese teorema Quiere decir que le ganó Esa batalla si quieren También la puedo reaccionar Déjenmelo en los comentarios Y la traemos Porque me interesa Me interesa saber Porque el menor Pues es la promesa Y Ámbar Lo poco que he escuchado de ella Sé que es una buena MC Porque me había sentido muy mal Antes pensé que ya perdí Como que entré pensando Ya perdí Y después como que me motivé Y vi a mi mamá Y vi a mi mamá Así Y dije Oh ya Si lo voy a poner bueno Y como que se me desnubló la cabeza Y todo Que venga Teorema Versus Ámbar Si, si Yo, yo, yo Vale Ahí está Quizá debo hacer otras cosas Un tiempo Por lo menos Por último Para que me extrañen Si como me ven siempre Yo creo que debe estar aburrido Verme ganar De más Como que ya pasé el tiempo De Como que tengo que ganar otras cosas Quizá Vale Ahorita hablamos de su Vale Quiero Quiero concentrarme Pero ahorita hablo de Malos arriba Yau, yau, yau A la cuenta de Me lo recuerdo Como si estuvieran aquí ¿No? Con autenticidad Rimo Y si hablamos de autenticidad Con eso la tiro Pero el problema Del mercado Es que ven autenticos El producto Aunque sea chino Te venden el original Yo el original No lo vi Solo hemos vivido en Nas No es los que dicen Que hacen rap Y después no lo hacen Original mi freestyle Original la base No soy un envase No soy un producto Quieren que le tire mierda No les voy a dar el gusto Mi gusto No me asusto Solo culpo No me pregunto Me electrocuto Muto en un engendro Auténtico Me quieren ver rimar Entonces no rimo Me quieren ver ganar Entonces no gano Me quieren ver morir Entonces asesino Eso es ser auténtico No hacer lo que ustedes quieran O lo que yo quiera con mi mismo Quizá el egocentrismo Me tendría una trampa Veo lo que soy No veo lo que me falta Todo eso estoy Pura propaganda Yo haciendo rap En la calle Como si fuera mi guirnalda En un árbol de navidad Y si quieren que escupa hardcore No han visto ni la mitad Mi hermana Rapiaba caleta Bueno no rapiaba Tiro unas cuantas muy buenas Y no le tiró nada a ámbar Sobre todo Porque todo el mundo Yo creo que esperaba que le tirara Yo esperaba que no Porque sé que es teorema Y sé como es teorema En el escenario Y no alimenta tanto eso Así que Además de que si se metía En ese terreno Creo que teorema Iba a salir más perjudicado De lo que ya está También tampoco es tonto ¿No? Pero metió Esa de No les voy a dar el gusto Estuvo bastante buena En verdad Así como que se juntaba Con raperos solamente Mi mamá lo obligaba Cuando salía A salir conmigo Entonces como que yo iba Y me iraba a todos Igual ahí Eran vergonzosas Pero llevaba tanto tiempo Escuchándolo rapear Que yo me metía así Ya déjame rapear Déjame rapear Y no existía la batalla Y ahí como que Nunca me lo solté Después rapeaba solo En los carretes Después así Juntas con mi amigo Y como en el 2015 Se volvió Todos los días De verdad que estuve Más de dos años Sin no rapear un día Todos los días rapeaba Y ahora estoy aquí Ok La fama Vale Entonces Enfalitz ¿Qué pista hiciste Pensando en la fama? Manos de arriba Checa, checa A la cuenta Yo no quiero fama Ni tampoco odio No me da la gana Yo no tengo odio Solo soy sin marra En este soliloquio Voy a ganarte tomando Total microbio Soy el micrófono Yo solo subo tonos No quiero fama No me da la gana Porque tengo todo Tampoco hablo de la fama Si me pregunta Donde vengo Vengo más de ir Mi mamá Fusa clara Yo no quiero esas parándulas Están salgando en la revista Las carátulas Estoy cambiando Mi punto de vista Estoy encontrando la arista Donde solamente Encuentro más gárgolas No me aparás En tus redes Estoy haciendo Lo que no quieren hacer Las mujeres Cabras, párense de frente Tu mayor oponente No es el que conduce Un Mercedes No soy un sedentario Soy Mercedes Sosa Con las rosas Que se posan En el escenario Te voy a morir Joven No quiero fama Pero sé que tengo El oído de Beethoven Tengo la vista puesta Soy una juxta puesta Yo no gano la puesta Estoy contenta Yo no quiero fama Porque eso me infecta Lo lindo tengo Las dendras Vengo entre los dientes Mis palabras Están soltándose Como la más ardiente Yo creo que voy Ir de frente La fama solo le gana A sus peores oponentes Creo que por actitud Ganó Ámbar Porque Trae la exactitud De rapear De querer ¿Vale? Teorema Si se vio un bajón Pero vino De menos a más No sé cómo lo ven ustedes Pero a mí me dio Esa impresión Después Para mí Ámbar Como que Rapeó bien Pero no Las rimas No No me gustaron De todo ¿Me explico? No sé si O sea La forma La actitud La del flow La puesta en escena O no la puesta en escena Más bien La forma en que rapeó Eso es Pero el contenido No me late del todo ¿Vale? Nunca había sentido Que mi familia Me admirara De una manera Así como que Por cierto Su voz A la hora de rapearme Me recordó un poco A Angie Se llama De España ¿Vale? Su superhéroe Así Superheroína Su voz No ella Su voz Su doble tempo 120 segundos Ámbar Tú empiezas Y tú terminas Amigo de Teorema ¿En qué te ayudaba Tristel No es todo No es todo Pero quizás Yo ya No sé Ojalá sean solo Pensamientos Estúpidos Después de una Después de una Una mala batalla Pero me siento Super Desaliño En verdad No sé ¿Cuál es mi rumbo Ni mi camino? Vale Suelta la empa Eh 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 Ok Como dice A la cuenta De Ah 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 Estoy sobre la mesa Viendo cartas de la musa Te mando a la iglesia Rezar por una niña rusa Tú no eres Por la ropa que usas La vista a veces se torna confusa Es el teorema Ah Pero yo no creo en Dios Ah Solo mi voz me quema Ah Y puedo ser mejor Cree que iba a decir hipotenusa Pero ni las cosas No Yo solo rimo Por favor Yo no soy Imo un robot Soy como Terminator Ah Pues mi energía infinita Mi defecto no es de fabricar Yo tengo un efecto Que se fabrica Ah Se fabrica Como el campo minado Estoy escribiendo con la mina Tú no adivinas todo lo que te he contado Ah Tú eres como Sifili Freddy Porque eres un robot Estoy buscando como el punto com Pero realmente siempre ha estado muy oxidado Ya Yo no me oxido Eso no me sale Yo no me oxido Solo me convierto en diamante Y en cada uno de los minerales Yo no soy Sifili Freddy Soy Freddy En la calle Enric Mare Ah Yo solo estoy asiento Ideas universales Sobre universales Medrizete de careta Estoy buscando Mira como rápido Estás en la letra Estoy entrando Porque vengo rápido De la puneta Me estás hablando De todas sus letras Ah Es no Sifili Freddy Jao Solo le silba a los yetis Soy un budo Kai osi Porque no sería un vicio Tienes la soga en el cuello Yo cumplo mis sueños No soy desperdicio Le toca con la Dionisia A ti te llaman Dioniso Yo no soy Teorema pero sería teo rama o sea vengo del inicio vienes del inicio pero te pichas en cuantos de final yo reparto la mitad y te entrego todo agarro al lomo por las astas gasta no tengo una casta tengo un gran coste soy el costo el pronto para por qué no sé dónde no soy el rey del parque soy el rey del porqué como que el sentirme bien conmigo creo que es como como lo como lo esencial para poder desempeñar mediante con lo que estoy haciendo un poco de la capela y me sentía que estaba re mal y en un momento se reloj y vi a mi mamá y dije voy a rapear que me hace feliz quizás el dejar que factore muchos factores me influyen quizás también es culpa de algo y como que estuve muy entretenido y lo disfruté mucho en verdad en verdad es lo único que quería disfrutarlos pero vean eso más que nada el sentirme bien y feliz quizás como que lo estoy perdiendo y no me doy cuenta no sé mi gente a la cuesta de tres pasa teorema no sé si no sé cuánto cuán relevante soy yo aquí quizás mucho yo no lo veo así vale permiso últimamente se han vuelto de reincómodas las entrevistas de Teo este no sé si vieron la entrevista o las declaraciones que saca Urban Russell en la FMS internacional cuando perdió contra Raptor la ves y neta la entrevista de Teo te dice hace sentir incómodo y así ahorita otra vez nada más porque también está acá en la entrevista de Ambar y también la batalla ¿no? realmente dos contrastes distintos ¿no? como uno está buscando encontrarse y la otra realmente sabe lo que le gusta es la diferencia entre salir a una batalla disfrutándola y salir a una batalla pues ni siquiera encontrarte básicamente y lo que iba a comentar al principio del video casi cuando dijo que si era momento de retirarse o algo así yo creo que a Teo le queda mucho mucho que dar ¿vale? simplemente que no ha encontrado la salida después de ese tremendo tropezón ¿vale? pues porque si fue bastante grande el tropiezo le quitó nivel le quitó credibilidad le quitó bastantes cosas y pues mientras él no lo supere que no sé que no es cosa sencilla porque todo el tiempo hay hate todo el tiempo hay y no hay no todos estamos hechos o no todos están hechos para poder este superar ese tipo de cosas vámoslo así ¿vale? Raptor por ejemplo a Raptor cuántas cosas no le han estado pasando y la gente ya básicamente lo odia le tiran hate horrible sobre todo lo que pasó con Sara Sokas ¿vale? y cómo recibió mensajes y también llegó a poner un tweet donde decía que a lo mejor se retiraba ¿vale? pero lo vimos en FMS Internacional y lo vi bastante bastante bien vi a un Raptor con muchas ganas vi a un Raptor con con esa hambre vi a un Raptor muy bien de hecho como hace mucho no lo veía y ¿por qué? porque pues pudo darle cara a sus problemas como él dijo en sus rimas y salió adelante digo hate siempre va a haber y cuando estás en más alto básicamente como Teo que es un referente de Chile pues obviamente duele más la caída porque pues estás en más alto y aparte porque pues todo mundo te conoce ¿sabes? entonces creo que no he encontrado esa salida a Teo porque se le ha visto reflejado tanto en sus batallas como en sus declaraciones y yo creo que cuando lo encuentre pues posiblemente pueda salir adelante ¿vale? porque realmente Teorema como freestyler no conozco a Mateo ¿vale? pero a Teorema lo que sé de Teorema es muy bueno y tiene mucho que ofrecer y pues es un tropezón muy grande justo cuando estaba en la cúspide y estaba despertando y representando a Chile ¿vale? entonces creo que bueno pues nada o sea esperemos el despertar de Teorema esperemos que no se retire y si sí pues también será una decisión válida para él ¿ok? entonces pues nada si el video te gustó deja tu like, tu comentario, que opinas de este tema, que opinas de esta batalla, que opinas de este video y que opinas de Teo sobre todo ¿no? así que pues nada yo me despido, no sin antes recordarte que te puedes suscribir si no te activas la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo video recuerda que puedes seguir mis redes sociales Twitter e Instagram que te los dejo en la parte de la descripción así como mi canal de Twitch para que vayas y me sigas también y te dejo otra recomendación de otro video para que sigas con el contenido de este canal así que yo me despido por el momento, no sin antes recordarte que te veo en el siguiente video con más rap